¡Turbo Forston! ¡Por aquí me dicen! ¡Peligro! ¡Aléjese! ¡No entre! ¡Por favor! Como soy un rebelde Me voy a meter Porque así está la onda Mira nada más a quien nos vinimos a encontrar Al mismísimo Calacón Loco Y a su compinche El Tres Esqueletos No es como carajo se llama Y dicen, no, no No, no dice Ajá, sí Como están platicando bien tranquilos Y yo voy atrás ahí esperando No, acaben, acaben, no hay problema No hay problema, acaben ahí ¡Ah, bebé Calaca! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! ¿Eres mi mamá? ¡Ja, ja, ja! ¡Rayos! ¿A poco me van a poner a pelear Contra estos chiquitines? ¡Ah, no! Yo quería pelear con estos chiquitines ¿Tú qué haces? ¡Ah! Esta vez abrí una puerta Porque la vez pasé a encontrar uno de esos Pero La verdad No sé qué activo Uno, qué tonto me cloque Este, no sé qué demonios activó Este, un buen de pavor La verdad ¿Para qué miento? Y ahora Nos estamos dirigiendo Tranquilamente a ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya comprendo! ¡Ahora comprende! ¡Ahí está! Ojalá ya sea la parte final Se ve como parteroso Como parte finalosa ¿No? Así como que ¡Ups! Me voy a Me voy a Ya me voy a acabar ¿No? Según el juego Ojalá Porque la neta Se ve chido Se ve como nivel final ¡Ay, cabrón! No salió ninguno ahí Qué bueno que tengo Una habilidad impresionante ¡Oh, rayos! ¡Eh, yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! Ven aquí Ven aquí Aquí te recibo ¡Oh, rayos! Rayos, rayos, rayos Ya lo maté ¿Y ahora este carnal? Ah, mira, sí Tenía como que La idea correcta ¡No! ¡Ah! Hijo de tu madre Hijo de tu madre Esto va a estar Asquerosamente Ya sé No, no sé En gran serio Hijo de tu madre ¿Por qué disparaste ¡Tan rápido? Carajo, carajo A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Échenmelos! Estos son verdes Carrones Si les dije que soy un esqueleto bien bonito Ay, diablos Qué bueno que le atiné al maldito botón Ya tenía el de hacerme pollo Ahora quedamos aquí Un descansito, todo tranquilo A relajarnos, ¿no? Uy, sí saca de pego cuando cambia de dimensión, ¿eh? Ahí está, vámonos, vámonos Todo tranquilo aquí Todo está en orden, carajo ¿Qué te pasa? Uh-oh, vamos para arriba Espérate, bíchele más ganitas, amigo Siento que para allá había algo Hubiera sido un padrón Ya, ni madre Si es la vida ¡Ah, no, 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 no! ¡Hijo de tu! ¡Ah, cómo son huevones! ¡Ah, qué madre! Me tiraron Bueno, me bajaron por esto ¡Ah! No alcanzó, no alcanzó ¿Cómo demonio piensan que llegué ahí? Ah, ya sé cómo, ya sé cómo Ah, diablos, esto es muy complicado A ver, vamos a ver, vamos a ver Ah, diablos, 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 diablos No, aquí no me pegas No, aquí no me pegas Tranquilo, todo tranquilo Vamos aquí a agarrar airecito Airecito ¡Uf! Qué buena onda Creo que me complique de más Estaba más tranquilo ¡Más sencillo! ¡Hijo de tu! Casi me mato Sería más complicado Pero está sencillo Pero está sencillo Está tranquilo Para eso me tiraron Estos cabrones Ya ven Para un pedacito más de vida Dijeron Hermano La vas a necesitar ahí arriba No te hagas el canchero Porque aquí puedes morir ¡Ah, tú! ¿Qué hago? Se habían matado ustedes ¡Vayos con ustedes! Pero bueno, me dieron un pedacito más De life Le digo así Que se armen los cates Que se armen los cates Pero no Al parecer esto se va hundiendo Como su madre ¡Ay, ay, 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 todo tranquilo Está todo bien, todo bien ¡Eh, eh, eh, espérate, espérate! ¡No, seas tonto! No, creo que lo fallé Y ya no puedo hacerlo Sí, Agüís Agüís ¿Y ahora? Un gustazo, ¿no? Ah, no, ya, ya, ya Ahí está, ahí está Reiniciado, mis amigos ¡Demonio! ¡No seas tonto! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ah, mira, para arriba hay algo A ver ¡Uh, mira nada más que hay ahí! No creo que sea tan fácil como parece ¡Veamos! ¡Uuuh! Ah, tengo que... Me enfre... No, no, no A ver, a ver ¡Ay, no! ¡Esperame! ¡Ah! Me agarré ¡Uuuh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos con ustedes! ¡Yo me largo! ¡Yo me largo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Malditos! ¡Ya tengo eso! Es para subir su... Supongo que el... El intenso ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡No! ¡No me digas que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está abierto! ¡Ya está abierto! ¡Bendito sea nuestro señor! Porque la neta no lo iba a volver a hacer Para qué les digo que sí, si no La neta no lo iba a volver a realizar Fue una tontería de mi parte Pero ya estamos bien Eso supongo ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y recontra! ¡Uf! ¡Ah! ¡El perre! ¡Ay! ¡Se me había olvidado! ¡Se me había olvidado que tenía que hacer esta cosa! ¿Va? ¡Eh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Para arriba no hay nada? No Solo la muerte y destrucción Espera, espera Más abajo, más abajo Un poquito para abajo Ahí está Ahí, ahí, ahí Vámonos Vámonos tendos ¡Híjole! ¡Ay! ¿Por qué no me avisan, perros? Me está poniendo más Más de pie esto, eh ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Si llegas, hijo! ¡Si llegas! ¡Ole, carnal! ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? Eso, eso, eso Venga, venga Ya tengo el combo Ya tengo el combo ¡Mata bombas! ¡Eso! Y si te voy a ver ¿Si tienes el combo, perro? Yo digo que no Ahí está, hijo de tu Eso, eso Mis amigos Estamos haciendo todo bien Y bonito Todo intenso Todo el mejor Ajá Oh, ya Oh, ya Oh, por Dios Uy, cabrón Ah, podemos tocar Vientos, vientos, vientos Eso está bonito ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No seas idiota! Quédate en un solo lado Quédate en un solo lado Esto me gustó Esto me gustó Venga, venga Sí, sí Pollo, pollo, pollo Pollo Cabrón, eh, cabrón Ahí está Oh Eso es todo ¿Entonces tengo que ir ahora para acá o qué? Yo voy a ir, ¿no? Vamos a ver Nos agarramos de aquí Un poquito más Ahí está ¡Ay, qué güey! No, no Pollo, no Pollo, loco, no ¡Ah, no, no, no! Hijo de tu Pensé que se iba a quedar ahí ¡Ah, ja, ja, ja! Esto está muy complicado Esto es difícil A ver, espera Una duda, una duda Así, a la verdad Vámonos, vámonos No, no me pegues Eso, eso, eso Hijo de su madre ¡Opa! Pinchabilidad ¡Oh, me agarré, mija, pollo! ¡Oh! ¡Oh, perdón por pinchar tu pollero! Toma, así va a llegar hasta acá, va Ah, tengo un chingo de miedo ¿Y ahora? No, seas un mamón Es que no veo hasta dónde llega A ver, venga, 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 venga ¡Encarrótate ahí! Corre, 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 corre ¡Ah, chinga! No pasé bien ¡El último, el último! Ahora sí, este sale, este sale El cabrón Andaba calabaciendo desde el principio ¡Since the beginning! ¿No pasó? ¿Sabes qué tiene que...? Tengo que aprovechar todo el tiempo, mi amigo Ahí está ¿Qué estás chingando tú, mi amigo? Porque si me matan Va a ser enteramente tu culpa Corre, 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 corre ¡Eso es todo, pollito! ¡Eso es todo, mi buen pollo! ¡Uh, qué habilidad de mi amigo, caramba! ¡Oh, diablos, oh, diablos! Esto no está bonito No está para nada bonito Porque esta madre está creciendo ¡Quítanse! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí nos vemos, ahí nos vemos! ¡Ya! ¡Va arriba, va arriba todo! ¡Vámonos, va arriba! ¡Quítate tú! ¡Ay! ¡Ah, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto! ¡Súbete, chingao! ¡Ahí está, corre! ¡Maldita sea! ¡No, no, no estás chingando tú! ¡No estás chingando tú! ¡No estás chingando tú! ¡Yo me largo! ¡Yo me largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cambio de dimensión! ¡Vámonos! 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 ¡Pero secuciones no me gustan nunca en la vida! ¡Vámonos, carlitos! ¡No seas muy contento, que me apeste, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Abradme! Ahí está, vámonos ¡Vámonos! No sé si siga, pero yo me largo ¡Ah, no, ya no! ¡Ah, su madre! ¿Qué es eso, señoras y señores? Es un bicho esqueletote loco ¿Quién es tu jefe? Dime, ¿eres tú acaso? ¡Venga! Hay que cumplir cuotas O que la que nunca resultará Nuestro querido Pedro ¡Ah, chingay! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue su madre! Vamos a ver si podemos hacer algo por Pedro Lo más seguro es que no Porque es, supongo, que mascota de ese carnal Pero bueno ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¡Ah, Pedro es ese güey que está todo muertito! A ver A ver, sal, Pedrín ¡Levántate y anda! A ver, ¿qué pasó, Capacheo? ¿Por qué se lo explotó? No, Pedro no está vivo ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya llegué! ¡Soy el charro muerto! ¡Me toca a mí, me toca a mí! ¡Ah! ¡Qué buen chingado! ¡Un momento! Y es que como estoy vestido de calavera De calaca No sabía que yo era el bueno ¡Venga! ¡Se armen ya los chingadazos, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Nunca es contra ese güey! ¡Sigo que es contra algo malo! ¡A la madre! ¡Está muy sinógeno! ¡Sí, Jesús! ¡Se va a teletransportar! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Me bajó en la mitad, creo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Estos carnales Cada que sienten la presión Se largan ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Baja la baraja! ¡Quedaste mal, mi amigo! ¡Quedaste mal! ¿Viste? Tranquilo, tranquilo ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡No te había visto a ti! ¡Qué chingadazos! ¡Ándale, osa! ¡No! ¡Párense, párense, párense! ¡No soy el intenso, perros! ¡Ah! ¡No me pegues! ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¡Ah! ¡Hala, nada! ¿Y qué hago con estos huevos? ¡Habritas, eh! Tengo que estar pegando Tengo que estar dándose a su madre Tengo que estar golpeando A ver si así Ya se dignan a ponerme loco Ya se dignan a ponerme un rival chido Esas pinches bolas que no exploten Digo, que explotan y no matan ¡Uy! ¡Mis enemigos rancios! ¡Vaya! ¡Párense, párense, párense! ¡Párense, párense! Puedan meterlos a los dos Capititos de su madre Es que esa es su estrategia Todos en bola, güey Todo pinche montado Me vale, madre ¡Ah! Bien, tú delcanza a tirarlo Al carnal No es a matar, eh Yo de que Si me voy a encabronar ¡Ah! ¡Dame un piñata! ¡Yo me largo de aquí! Espérate, espérate Ya vemos cómo funciona Esta cosa de la lava ¡Ay, cabrón! Ahí está Todo tranquilo Todo bien Ahí, cabrón Ahí está Ahí está Vámonos Tranquilos Todo bien Todo bien Aquí vamos bien Pero ya quiero poder Ya quiero un jefe Ya quiero a alguien poderoso Porque si no Lo vamos a tener que dejar Para el próximo video De esta serie tan bonita Tan hermosa Estamos rifando Vamos a matar a estos Y si no hay nada bueno Aquí lo dejamos Aquí lo dejamos Y me van a hacer enlojar Si no hay nada Entendido Programadores del juego Ya sé que no me están viendo Ni siquiera escuchando Pero El chiste es que Darles una reprimienda Una caja No, no, no Me va a salir algo No sé Ya Ah, si no te dije Este no cuenta como jefe Nada, es un güey todo alterado No, no, no No voy a dejar que me maten Así de sencillo y fácil Hijo de tu madre Hijo de tu madre No, no, no No, no Es que tú, carnal Hijo de tu madre Pensé que me iban a matar Ya el chiste es que acabe esto Ya que se acabe No 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 Ni madres No 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 se vale No No Hijo de tu madre No Nos vemos en el siguiente video De esta serie Yo soy Chad Comenten Suscríbanse Denle like Y recomienden este canalito Para que Nos ayude un poquito más Nos vemos en el siguiente video Bye Feliz día de muertos Nos vemos en el siguiente video